Hola de nuevo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más al consultorio de running de Forum Sport y bueno, lo primero agradeceros la acogida que está teniendo este consultorio, las preguntas que cada semana vienen más variadas, preguntas que más me gustan porque seguro que son de esas que a veces nos parecen tonterías y no nos atrevemos a preguntar y son preguntas muy interesantes, también por otro lado, os estoy viniendo arriba con otras preguntas, pero encantado, hay variedad en ellas y lo que suelo decir, vamos al grano, vamos a por ello y arrancamos con SAMU07, ejercicios para mejorar la estabilidad en cada pisada. SAMU, pues nos estás preguntando, ni más ni menos, por ejercicios para mejorar la técnica de carrera. La técnica de carrera tiene que ver con todo eso, con una pisada más estable, pero a la vez más reactiva, menos agresiva contra nosotros mismos y para eso, pues esos ejercicios de técnica de carrera, que yo repito, que sé que os dan pereza, que pensáis que no mejoráis, pues sí, mejoráis, porque estáis consiguiendo que el apoyo del pie sea un poquito más reactivo, que la cadera llevéis un poquito más arriba, estáis contribuyendo a que tengáis menos lesiones, a que tengáis una forma de correr más eficiente, que mejoreis también el rendimiento. Y para ello, pues esos ejercicios de skipping, de escaping, de carrera lateral intentando doblar poco las rodillas para jugar bien con la articulación del tobillo, carrera de espalda y sobre todo lo que os digo siempre, cuando se hacen ejercicios de técnica de carrera, hay que estar a ello, hay que intentar. Nos quitamos la música y siendo conscientes de lo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos, para que llegue un momento que lo hagamos ya de una forma que interioricemos esos ejercicios, esos movimientos, esos patrones correctamente y vayamos mejorando, ¿eh? Así que ánimo con esa técnica de carga, Samu. Turno para Zim Villanueva. He empezado a correr después de 10 años sin hacer deporte, y hago unos 3,5 kilómetros. ¿Está bien para empezar? Bueno, enhorabuena, eso lo suelo decir siempre y lo repito, no me canso y yo encantado de que hayas empezado a hacer deporte después de 10 años, pero, por otro lado, tú mismo estás diciendo, llevas 10 años sin hacer nada y yo empezaría un poco más tranquilo o más tranquila. Empieza con cacos. 3,5 kilómetros, no sé tus ritmos, pero estamos hablando que seguramente habrás ya 20 minutos. Pues en vez de hacer 20 minutos seguidos, empieza por 4 bloques de 6 minutos de trote muy suave, 3 minutos a andar. Y luego ya pasas, como hemos comentado otras veces, aumentando la parte de correr. Pasas a 4 bloques de 8 minutos, 4 bloques de 10 minutos, no hagas en días seguidos, alterna ese entrenamiento con el descanso. Escucha tu cuerpo, no tengas prisa porque enseguida estás ya corriendo bastante tiempo. Y no lo dejes, ¿eh? Nos pregunta Albert More, para mejorar un 2K, ¿mejor series cortas, largas o farles? Bueno, Albert, un 2K, un 2.000 es una prueba un poco especial, un poco especial en el sentido de que no es una prueba habitual, no es una prueba del calendario de atletismo, ni en pista cubierta ni al aire libre. Sí que se suelen hacer pruebas de 2K, no sé si estás hablando de, igual, de que son unas oposiciones o, bueno, de que tienes una competición de un 2.000 o que quieres igual mejorar esa distancia. Bueno, estamos hablando de medio fondo, de una prueba muy exigente y, sobre todo, vamos a empezar de que tienes una base, de que ya te manejas bien trabajando ritmos, trabajando intensidades, trabajando series. Como idea básica, según te vayas acercando a la fecha de la competición, las series tienen que ser más intensas y con mayor recuperación. Y me dices, ¿largas, cortas o farles? Pues bueno, si estás ahí preparando un 2K, pues al principio, pues sí que puedes alternar farles, un trabajo más de series más largas, con menos recuperación, pero luego ya, lo que te digo, pues cuando te vas acercando, son un trabajo muy específico de series cortas. Puede ser, por ejemplo, un 3x500, como se suele decir, a cuchillo, con recuperaciones, pues que pueden ser de 4, 5, 6 minutos. Ya sería un poquito ya personalizarlo a tu objetivo en ese caso, a tus ritmos y a tu experiencia, por supuesto. Bueno, pregunta de las que me gustan, de las mías, de Juanjo MG89, entrenar por pulso o por sensaciones, ¿cuál es la mejor opción? Bueno, pues ya sabes que voy a decir que ni una cosa ni otra, pero te lo voy a intentar explicar o razonar desde mi punto de vista. Es importante saber las pulsaciones que tenemos, las mínimas, las máximas y las que corresponden a cada zona de entrenamiento para así poder controlarnos. Y tenemos estos dispositivos que a día de hoy son fantásticos, que nos dan una información muy precisa y otra información adicional muy interesante. Pero no ser esclavo de ellos y, por otro lado, saber las pulsaciones que llevamos, pero cruzarlas, por decirlo, por llamarlo de alguna forma, con las sensaciones que tengamos. ¿Por qué? Porque hay días que hace mucho calor, hay días que no hemos dormido bien, hay días que empezamos el entrenamiento un poquito cansado. Y puede que las pulsaciones no sean las que tendrían que corresponder al ritmo que llevamos o al entrenamiento que nos corresponda. Entonces, tener como referencia las pulsaciones y las sensaciones también. David Jurado pregunta, ¿mejor reloj deportivo para correr? Bueno, David, en relación a los relojes deportivos, te puedo decir que he probado varios, no muchos. Y bueno, también hay otra cosa, que es que estoy en contacto con muchísima gente y pues veo y pregunto por los dispositivos que llevan. Entonces, yo lo que sí te puedo decir es una cosa que a veces se nos olvida respecto a los relojes. Y es que tenemos que fijarnos no solamente en toda la información que nos da una vez que llegamos a casa, volcamos los datos a la aplicación correspondiente y vemos desde ritmos, cadencias, desniveles, ejercicio que hemos hecho, intensidades, sino que durante el entrenamiento, ¿qué es lo que te va a aportar? Es decir, puede ser importante para ti que tenga una pantalla de lectura fácil, que en un giro de muñeca tú veas de un vistazo cuál es la información que necesitas en ese momento. Y para eso, pues desde la calidad de la esfera, parece una tontería, pero el tamaño de los datos que aparecen en la pantalla, la facilidad en la que te puedes desplazar de uno hacia otro, el propio tamaño del dispositivo, el peso que tenga, la correa, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, no solamente a la información que podamos obtener del dispositivo una vez que estamos en casa, volcamos los datos y los acumulamos al de otros días, comparativas, etcétera, etcétera, sino cuando estamos entrenando, que me parece mucho más importante, que sea de lectura fácil, que nos dé la información que queremos y que sea preciso, tanto en la parte del GPS como en la parte del pulso. Bueno, pasamos ya a las preguntas de diseño de carreras. Javi Once, ¿cómo sería tu recorrido perfecto para una maratón en Bilbao? Bueno, yo soy de las personas que ha corrido la antigua maratón diurna de Bilbao, que daba unas vueltas por Bilbao, salía por la carretera de la Ría, llegaba a Guecho, volvía por la misma carretera, daba unas vueltas más por Bilbao y acababa en la Gran Vía. Y también he hecho la actual Bilbao Night Maratón, en la que no se sale de Bilbao, son dos vueltas a un recorrido en el cual sí que hay mucha ida y vuelta por las mismas avenidas. Y la maratón perfecta, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que, excepto ciudades, grandes ciudades, ya estamos hablando de Barcelona, de Madrid, de Nueva York, por supuesto, Berlín, etcétera, etcétera, para conseguir sacar 42 kilómetros sin salirnos de la ciudad, por un terreno llano, en el cual haya animación constante, es prácticamente imposible. Luego está la parte que me preguntas a mí, mi recorrido ideal. A mí me gusta que haya animación, pero a mí me gusta también que haya kilómetros en los cuales poder sentir esa famosa soledad del corredor de fondo, de, como digo yo, poner las orejeras, escuchar el silencio, nuestros propios pasos y concentrarnos en buscar el ritmo y encontrarlo, que eso es importante en la maratón. Y para eso, si estamos constantemente callejeando con gente, es difícil que mantengamos nuestro ritmo, nos dejamos llevar por lo que pasa a nuestro alrededor. Y entonces, para mí, Bilbao, una gran maratón sería parte, por ese recorrido, de la Vilbao Night Maratón, atravesando la Gran Vía, Campo de Volantín, Avenida de las Universidades, y luego, pues todo ese recorrido por la ría, llegar hasta Guecho, volver, y volver a meternos por esas avenidas y acabar, pues, con los brazos en alto, disfrutando de haber conseguido otra gran maratón y, nada, que se me están poniendo los pelos de punta ya. A ver, Jav11epi, pregunta para nota, de esta paso a la fase 3 de cabeza, como la contesté bien. ¿Cómo entreno un trail con desnivel acumulado de 10.000 metros si vivo en ciudad? Bueno, pues a no ser que vivas en la ciudad de Quito, lo tienes complicado, pero por supuesto que no lo tienes imposible. Entonces, una planificación buena. Está claro que si vives en ciudad, estamos hablando, por supuesto, que tu única opción de trabajar trail y trabajar desnivel va a ser el fin de semana. Entonces, por supuesto, fin de semana te desplazas a zonas en las que puedas ya hacer entrenamientos de trail y buscando mucho desnivel. Pero, ojo, lo que no puedes hacer es el sábado, por ponerte un ejemplo, 25 kilómetros con 3.000 acumulados de entrenamiento y el domingo otro tanto. Y, bueno, en algún momento de la preparación te puede interesar, porque me estás hablando de una carrera con 10.000 metros acumulados, con lo cual será una ultra seguro y, aun así, ya con mucho desnivel. Y luego, entre semana, pues bueno, pues adaptarte a lo que tienes, a lo que tienes que es, en principio, asfalto, no te olvides de trabajar los ritmos, que es también importante, y un trabajo de fuerza fundamental en tu caso, sobre todo un trabajo en el cual primemos la fase excéntrica de los ejercicios, que es la que te va a ayudar en las bajadas. Combina todo eso, planifícate bien, pero también, insisto en eso, no te vuelvas loco el fin de semana en acumular y acumular y acumular. Es más interesante planificar bien, que igual sí que el fin de semana, hay algún fin de semana que metas dos días muy cañeros, pero al final uno de los dos días tiene que ser el específico, el bueno y el intenso de tal largo. Y, ánimo. Bueno, me encanta esta pregunta. Concepción TAP nos dice, literalmente, ejercicios que puedo hacer para ampliar la zancada. Y, entre paréntesis, soy bajita, jeje. Bueno, pues lo primero que te voy a decir es que, por ser bajita, no quiere decir que puedas tener o debas tener una zancada más corta que gente que es más alta. Hay grandes atletas, chicas y chicos, que sin ser altos, tienen una zancada extraordinaria. Y eso es porque, bueno, han hecho un trabajo muy bueno, tanto a nivel de técnica de carrera, que es importantísimo, porque al final, si estamos queriendo ampliar la zancada, que es interesante, se trata de tener un mejor impulso. Y para tener un mejor impulso, trabajamos la técnica de carrera, trabajamos la fuerza. Y un entrenamiento básico, fundamental, para nosotros, los y las runners, es el de farlet. Pues, ¿por qué? Porque es un entrenamiento con el cual vamos a mejorar. Es un entrenamiento divertido. Y es un entrenamiento que, con esos cambios de ritmo no muy agresivos, al aumentar el ritmo, aumentamos también la zancada. Y eso nos va a ayudar a mejorarla. Nos va a ayudar a impulsar mejor, a llevar una posición en el cuerpo más adecuada. Entonces, yo te recomiendo que hagas técnica de carrera, que hagas ejercicios de skipping, de escaping, carrera lateral, carrera de espalda, y que trabajes el farlet, que es divertido y nos ayuda a mejorar en muchos de los aspectos. Pregunta sobre el material de Fran Miguel. Zapatillas recomendadas para entrenos rápidos, ritmos entre 3,50 y 4. Bueno, Fran, pues, bueno, ya sabes que tampoco te voy a, te puedo decir un modelo en concreto, pues porque, bueno, depende no solamente de los, de esos ritmos, que ya son ritmos majos, son ritmos alegres, son ritmos buenos, sino de, pues bueno, desde todo, de tu peso, tu forma de pisar, no solamente pronador, supinador, neutro, sino tu forma de, de entrar en el, en cada pisada. Y bueno, yo lo que os suelo decir, es para esos ritmos, para mí no es interesante, o no, no aporta, el ir a zapatillas muy radicales, el ir a zapatillas con, con drops muy bajos, y con poca estabilidad, de 180 gramos, porque esos gramos de menos, que tiene esas zapatillas, no te van a hacer ir más rápido de por sí, sino, al final es algo, que van a tener en tu pie, pero tu pie, es el que tiene que hacerle, funcionar a las zapatillas, zapatillas no corren solas, corres tú, ya corres mucho, a mí me interesaría más, una zapatilla, en ese rango, de que bueno, de que sean dinámicas, de que no tengan mucho peso, que acompañen, que protejan a la vez, y encima estamos hablando, en un rango de zapatillas, en las cuales ya, se están haciendo, auténticas bombas, zapatillas buenísimas, muchas marcas, están yendo a zapatillas, con una dinámica muy buena, que son muy versátiles, que nos valen para trabajar, en diferentes ritmos, y que a la vez, nos protegen, nos da sensación de seguridad, pero no agobian, no molestan, y acompañan en esos ritmos, tan buenos que queréis llevar. Bien, ahora nos pregunta Edurne, ¿cómo mejorar el ritmo, cuando llevas mucho tiempo, estancado en él? Edurne, pues vamos a ver, me imagino, que es el caso más habitual, que tu entrenamiento, se basa en hacer carrera continua, es decir, tú sales a correr, unos días más kilómetros, menos kilómetros, y bueno, vas un poquito por sensaciones, lo que ves que puedes hacer, lo que tu cuerpo, cada día, te va admitiendo, pero que no sales de al final, de unos ritmos, que no mejoras, ves que no progresas, hay que meter variedad, en el entrenamiento, pero sin volverse loco, te estoy hablando de simplemente, vuelta a lo mismo, el Farley, me parece un entrenamiento buenísimo, un entrenamiento básico, un entrenamiento divertido, sencillo para hacer, y que además lo puedes programar en tu dispositivo, por un lado, o puedes hacerlo de otra manera, y te voy a explicar cómo, haces 10-15 minutos, suaves al principio, a modo de, 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 de activar, de que el cuerpo vaya entrando ya en ritmos, y luego, metes 30 segundos, un poco más ligeros, un poco más ligeros, nunca fuertes, y sigues con un minuto, al ritmo normal, y vuelta, 30 segundos, un poquito más ligero, un minuto normal, pues así, pues 8, 10, 12, 15 veces, cambiando esos ritmos, yendo a esos ritmos un poquito más altos, van subiendo las pulsaciones, te encuentras en una franja de ritmos superior, y vas acumulando tiempo a esos ritmos, y eso te va a ayudar a mejorar mucho, lo que te digo, es un entrenamiento sencillo, es un entrenamiento efectivo, es un entrenamiento divertido, porque además, te he puesto el ejemplo de 30 segundos, un minuto, pero puedes hacer 45 segundos, más 45, 30 segundos más 30, ahora haces de un minuto, luego haces de 30 segundos, luego haces de minuto y medio, juegas con las recuperaciones, juegas con las distancias, jugar un poquito, me parece un entrenamiento en el cual se juega, pero que tiene un sentido, que sobre todo, se mejora mucho, ¿eh? Ánimo, Durne. Turno para Ana Pellegrin, ¿cuáles son las mejores zapatillas para pies anchos? Bien, Ana, no te puedo, por un lado, hablar de un modelo en concreto, ni una marca en concreto, pues porque en principio, sobre todo, en zapatillas ya de tope de amortiguación, las zapatillas en general, son generosas en espacio, en superficie, y tendrías que ir un poquito hacia ese tipo de zapatillas, si es cierto, que hay marcas como Bruce, como Bruce, como Asics, que tenemos una idea de que son más anchas, y de que tienen más sitio para nuestros pies, pero claro, yo vuelvo un poquito a lo de siempre, a la hora de elegir unas zapatillas, tenemos que, tienen que ser adecuadas a nuestras características, que si somos pronadores, que si somos opinadores, como pisamos, el uso que le damos, pero, una cosa, que no debemos de olvidarnos, y que es muy importante en tu caso, que es que estemos cómodos con ellas, y si tienes un pie ancho, puede que una zapatilla, que en principio, sea adecuada para ti, porque tiene esa horma amplia, generosa, pues puede que no estés cómodo con ella, y si tú tienes un pie ancho, seguramente te agobiarán las zapatillas, hay que probárselas, vete a zapatillas de tope de amortiguación, pero pruébatelas, que estés cómodo con ellas. Pregunta Javi Garu, ¿cuál es tu opinión sobre la Ultra Boost 20? Pues muy bien, te voy a decir mi opinión sobre la Ultra Boost 20, a pesar de que no la he probado, lo que sé de ella, sé lo que he leído en el completísimo review, que hay en el blog de Forum Sport, y sé también, que también es muy importante, lo que opinan gente a la que entreno, que se la compró en su día, y que la está usando, y las opiniones son muy favorables, pero también te voy a hablar, de que yo probé para Forum Sport, la Ultra Boost 19, y es una zapatilla que de por sí cambió mucho, respecto a versiones anteriores, ganó en estabilidad, ganó en dinamismo, y entonces que son dos cualidades muy importantes, que carecían un poquito las anteriores versiones, entonces una zapatilla que es para ritmos más bien cómodos, para hacer kilómetros, pero que si le pides un poquito de chicha, le pides un poquito de alegría, te va a responder, eso en la 19, y sé que en la 20 han conseguido incluso mejorar esos aspectos, entonces ya te digo, yo no la he probado, pero por lo que sé de gente con la que estoy prácticamente todos los días, están encantados con ella, así que la verdad que yo la tendría en cuenta como una muy buena opción de compra. Y bueno, por hoy ya vale que, lo que os digo, está subiendo el nivel de las preguntas, muy variadas, y nada, vosotros lanzadme, que yo encajo de todo tipo. Seguid entrenando, seguid disfrutando de correr, seguid disfrutando de la primavera, del buen tiempo, de esos amaneceres espectaculares, de esos atardeceres también preciosos, por el asfalto, por el trail, y haciendo deporte, y disfrutando de la vida. Un abrazo bien grande.